Si está en el desafiante negocio de intentar complacer a muchos usuarios, le presentamos Conversations, la solución de centro de atención omnicanal con base digital que hace que todo el gran trabajo que realiza sea aún mejor, más rápido y más fácil de gestionar, desde un único espacio de trabajo, a través del cual puede rastrear y asignar tareas, automatizar flujos de trabajo y mejorar la experiencia de todos los participantes. Los canales favoritos de sus clientes ya forman parte de Conversations, lo que hace que sea más práctico para ellos contactarlo. Una vez que lo hacen, el historial de conversaciones y las integraciones inteligentes permiten que los agentes retomen fácilmente el hilo, sin salir del entorno ni perder el contexto. Así, los clientes no tienen que repetir la información. Ni tampoco su equipo. Delegue las preguntas frecuentes al IVR o a un chatbot para que su personal pueda ocuparse de tareas más importantes o de ser necesario hacerse cargo fácilmente desde cualquier lugar y sin perder el contexto. Ya que todo está conectado en Conversations y además en tiempo real, usted puede optimizar aún más su centro de atención en la nube para que incluso el crecimiento se perciba como una experiencia sin contratiempos para todos. Comience su prueba gratuita. Comience a usar Conversations. Comience su prueba gratuita. 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 Comience su prueba